Entre los brazos de la ciudad si te vas Si te vas Otro no esplorio, por lo no esplorio Te perderé con tus recuerdos y con tu lado Algo de mi más quiero acordar Y me sé si Si te vas No me preguntes si te hablo Tan solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas Otro no esplorio, por lo no esplorio, por lo no esplorio Te perderé con tus recuerdos Y entenderás lo que sentí por ti Te perderé con tus recuerdos Te perderé con tus recuerdos Te perderé con tus recuerdos Te perderé con tus recuerdos